Normalmente Ryu jugará con Jax y Mitsu ya veremos Supongo que un Pole Armor, ¿no? Veremos Normalmente hace Pole Armor, de vez en cuando hace Mishimas En general Devil Jin, y a ver con qué nos sorprende Bueno, Mitsu empieza con Armor King Ryu se presentará con los dos Jax Bueno, me gustaría dar un saludo a toda la gente de Tekken Force Que nos está viendo, ya vemos a Kuro que está comentando Muy bien, y bueno, ahora ya damos comienzo al gran combate Bueno, a la derecha está Mitsu con... Sí, como hemos dicho, hemos acertado Con Armor King y Pole y Ryu con los Jax Bueno, Ryu está un poco así, así en este torneo Vamos a ver cómo presenta este combate Sí, esperemos que Ryu no se desanime No, porque tiene un buen que tiene un buen juego Vamos allá Bueno, empezamos haciendo spacing Para ver la siguiente jugada que vamos a hacer Se tauntean un poco Uy No castiga SDB1 Ahí está ese cruce SDB1 Agarre de 1 más 2 Muy bien A ver No sale, pero... Pero bueno, demoliciona Otra vez el otro agarre de 1 más 2 SDF2 famoso de Ryu El ataque más famoso de Ryu Nada, sale contra Crash Muy buen wall standing Pero falla el combo y... Están los dos fallones Parece ese bajo Que muy bien No retrocede para no comerse el reset Bueno, bueno De momento tenemos a Pole en Rage Tú que dices, Hank? Que mal... Mójate, mójate No me puedo mojar No me puedo mojar Los dos están más o menos ahí Bueno, ahí va Ahí va El combo y... Se lo lleva a Rage No, se lo lleva a Michu Se lo lleva a Michu Agarre de 1 más 2 Y... No consigue levantarse Eso representa que es más daño El balón se queda Desapresado de 1 más 2 Y... A Ryu le gusta demasiado Creo entrar yo Con eso Y no se lo están castigando bien Pero uff Ahí tenemos El combo Que tampoco es... Que también lo falla Tenemos mucho golpe Sin castigar Otra barre de 1 más 2 Como le gusta Como le gusta Como le parece Ha temblado un poquito ahí Parece que se está intercambiando combo Sí, sí, sí Únicamente vemos starter tras starter y preso tras presa Uff Bueno... No, castiga a ese... Ese 4 Y ahí... Y ahí se lo lleva a Ryu 1-1 Bueno, bueno... Jack te la lía en un segundo Lo lleva a pared Y... No, no continúa Está complicada la cosa Kitsu parece que... Está en peligro Y ahí se lo lleva a Ryu Y hace su final Para el lado S-Death Peace Oye, no continúa No continúa No acaba ese golpe Por suerte Ryu se lo quiere llevar Con Prototype Esa press muy bien No lo hizo bien ahí Parece que se lo va a llevar Ryu Parece que se lo va a llevar Ryu Ni se lo lleva Ryu con S-Dev1 Van 2-1 Intercambio de Db1 Wildstand 1-4 ¿El bajo S es asegurado o no? ¿El bajo S ya? ¿Es asegurado? Sí, sí, sí Si entra el FP1 Ryu lo está haciendo bastante bien Y se come un Deathkiss en toda la boca de Robot Rompe para él Por la jugada Bien de Mitsui Y ese combo que no lo tiene del todo aclarado Agarre de 1 más 2 que le puede dar la victoria de esta ronda Y la falla Ese wellstand 1 Oh Ha tocado después de un Deathkiss en el pose que no debes tocar Llegamos al último round ¿Qué son launches? Es que nos encantan a Hany y a Min Nos encantan Hace una hotkick Falla el combo Estamos viendo muchísimos fallos en este combate Sí, sí, sí Demasiado creo O eso o se quieren mucho Y ahora sí que Michi va Lo deja en el suelo Intenta rescatarlo Falla Veamos que hace Armor Está en Rage Hace agarre de 1 más 2 Y se levanta Sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí El barrido Lo intenta colar otra vez Pero le sale mal Se libra del agarre Hace un combo y Y se lo lleva a Ryu Bueno, por el chando Dicen que Ryu debería hacer La presa de pared de Jack Que todos sabemos que Se puede defender Kuro Tú también lo sabrás Aunque es muy difícil De liberarte Bueno 1-0 para Ryu Con su chando ¿Qué le toca, verdad? ¿Cómo que le toca? Porque van a poner mal a adelantar 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 Bueno, ahora nos deja Han que va a jugar en off streaming Y bueno, tenemos aquí a uno de los peores jugadores de la zona española de Tekken Tenemos con nosotros a Mono Borracho Buenas noches Gentai Hintuza Aquí estamos En directo desde Moyerusa Viendo el combate aquí Entre Ryu y Mitsu Y se lo lleva a Mitsu Bien confirmado el combo ahí Sin arriesgar ¿Cuándose? Ahí va Se respetan Tantean Esa Pero que va Ryu y sus manías Ryu un poco de abajo ¡Uuuuuh! Uy, WF Neutro 3 En toda la boca Y no le sale esa presa O el running Prefiere mantener Pierde preferencia ahí Son bajitos Ahí poco a poco Madre mía Ese golpe es el... ¿Cómo es? ¿Ese golpe? Yo no lo sé Cruce B4 Pero Ryu está tocando Después de golpes Que con Paul no debería tocar Nunca Sí, la verdad es que lleva Un torneo muy ansioso Bueno, ahí sí que lo ha hecho bien Muy bien Ryu es el F2 Aunque ese chuscombo Que no Ni hace chuscombo Muy mal Ese... Uff, cómo quita Jack Hola, soy Jack Y te mato de los golpes Hola, soy Jack Te amo Db1, Db1 Buenas tardes Hideto Style Sidesstep Muy bien castigado Muy bien castigado Por parte de Ryu Muy bien Y para acabar Una presica Que se libra Atención Que está Armorking En rage Uff Ese F1 Bueno Ahí va Presiona Pero intenta pokear Con un Df2 Ese Df2 Que si realmente Armorking Se los castigara Electric O y ni siquiera Ni siquiera Diez Esos golpes No puedes dejar Los que te los hagan Free, por favor Nunca, nunca Y menos con Armorking Que tienes castigo A 14 Free no No, no diremos free Pero, no sé No tan chungo Como un Bruce ¿No? Digamos Claro, sí Es difícil Es Bruce Aparte que es muy difícil Llevar Bruce Es medio bueno ¿Sabías el otro día Que me caí en el lavabo Y hice un combo De 120 con Bruce? Bueno Volvamos al combate Volvemos Está Ryu Uh, otro 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 Madre mía Los deathbeats El golpe que cambia El combate de rumbo El golpe favorito De Mitsu Creo yo ¿No? Y esa wall running Presa Sí, sí Increíble Esperemos otra presa Yo creo que sí Uh, le está perjudicando Mucho Le está perjudicando mucho Esos bajos de ya Que no está parando Ni uno Intenta ganar tiempo Ahí haciendo spacing Y acaba ganando Y acaba ganando Ryu Con un uno más dos Muy Mucho Matchboy para Ryu Un saludo para toda la gente Que está viendo aquí En el chat Por lo que voy a estar ahí Su bendecillo Y el señor Kuroneko Y Oberon Que de momento No sabemos quién es Un saludo Oberon Para ti también No te conozco Pero da precio Bueno Vemos el combo de Mitsu Que casi se puede llevar El combate No, pero no Acaba hacerlo bien No se sabe el combo Bueno, bueno Uff Ese barrido de Jack Tan peligroso Le está poniendo la ansia Tiene que ir a atacar Tiene que ir a la ofensiva Y eso Riu Lo está saliendo a aprovechar Va a morir Acaba ganando Historia para Ryu Felicidades para Ryu Y bueno chicos Os dejamos otra vez Con vuestros pickers favoritos